Tal vez sería mejor que no volvieras Quizás sería mejor que me olvidaras Volveres a empezar a atormentarnos A querernos para odiarnos sin principio ni final Nos hemos hecho tanto, tanto daño Que amar entre nosotros es martillo Jamás quiso llegar el desengaño Ni el olvido ni el delirio Seguiremos siempre igual Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte, mi suerte Necesita de tu suerte Y tú, y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Mi papá no habrá de consolarnos Y el paso del dolor al encontrarnos De rodillas en la vida Frente a frente y nada más ¡Díselo! Cariño, como el nuestro es un castigo Que se lleva en el alma hasta la muerte Mi suerte, mi suerte Mi suerte, necesita de tu suerte Y tú, y tú me necesitas mucho más Por eso no habrá nunca despedida Para, para, para Para, para, para Ni el mando alguna manera de consolarnos Para, para, para Y el paso del dolor al encontrarnos De rodillas en la vida De rodillas en la vida Frente a frente y nada más Frente a frente Y nada más